En este video vamos a ver el resumen del hombre racional, religión. Este es el cuarto libro de Rolo Tomasi. Honestamente no quería hacer este video, y ya que este libro se llama religión, creo que es muy apropiado decir que fue todo un martirio resumirlo. En la conclusión voy a dar detalles de por qué. La verdad que todos los libros de Rolo Tomasi me cuesta muchísimo leerlos y resumirlos. Así que si quieren el quinto libro de Tomasi, denle like al video y déjenme en los comentarios quiero el quinto libro. Si llegamos a los 100 me gusta y 50 comentarios en un mes hago el quinto libro. Si llegamos a los 200 me gusta en un mes hago además otro libro muy relacionado al hombre racional. Así que empezando, la introducción. Básicamente este libro es una mezcla de opiniones sobre el género masculino y femenino con una perspectiva religiosa basada en un bloguero cristiano llamado Dal Rol. Una de las premisas de Rolo Tomasi es que desde los años 60 la sociedad fue cambiando en una estructura centrada en las mujeres. Ya sea por la libertad sexual, la posibilidad de seguir una carrera y la inserción laboral que tuvieron entre otras cosas. Esto las hacía más independientes de los hombres. Entonces en este libro Tomasi hace un enfoque en cómo la mujer fuese implantando la influencia masculina en la religión. Y cabe destacar que sí, que Tomasi es religioso y cristiano. Entonces el primer capítulo a resumir se llama Creyentes y Empiristas. Creyentes Blue Pill y Empiristas Red Pill. Las creencias religiosas de una persona mantenidas durante mucho tiempo se convierten en partes intrínsecas de su personalidad. Un desafío a su creencia tiene el potencial de convertirse en una crisis de identidad para los verdaderos creyentes. Estos ven inicialmente a la píldora roja como un desafío de esa fe, no solo en la religión, sino como el condicionamiento social de la píldora azul encaja en esa fe. Para ello, los creyentes tuvieron que convencerse de que lo que representaba la píldora roja es ideológico y no praxeológico. Entonces la prexeología es una disciplina que analiza la acción y la conducta humana. En cambio, la ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, movimiento cultural, religioso, etc. Rollo dice que convertir a la píldora roja en una ideología en lugar de una praxeología ha sido el objetivo principal. Esta es la única manera de que la mayoría de los creyentes pudieran entenderla. Por eso, los adeptos de la píldora azul piensan que esos tipos de la píldora roja son misóginos o malas personas. No pueden imaginar un análisis que no se produzca para juzgar. Por eso también la píldora roja insiste en que los moralistas son voluntariamente ignorantes. Desde la perspectiva de la pastilla roja, cualquiera que no admita la verdad debe ser incapaz o no estar dispuesto a percibirla. No pueden imaginar que a alguien no le importe cuál es la verdad. La píldora roja piensa que el bien y el mal son una cuestión de opinión. A la pastilla azul solo le importan los hechos con su objetivo de determinar lo correcto o lo incorrecto según su marco moral. Me resultó interesante este capítulo porque básicamente lo utiliza para defender su movimiento, ya sea una ideología o praxeología. Y si él estuviera tan convencido de sí mismo, no tendría por qué estar justificándose en su propio libro. O sea, ¿a quién estaría tratando de convencer? Al que le gusta bien y a quien no le gusta, chao. Por otra parte, habla de cómo las creencias religiosas se convierten en partes intrínsecas de la personalidad de una persona y que esto nubla la vista de aquellos que son la pastilla azul. No los deja ver la verdad. Entonces, hay un chiste que decía que hay dos maneras de ver las cosas, la mía y la equivocada. Y creo que este capítulo es un ejemplo perfecto de ese chiste. Hay una analogía muy conocida de que cuando apuntamos con el dedo índice, estamos apuntándonos con los otros tres dedos a nosotros mismos. Y digo esto porque ¿cómo sabe Tomás y que es él el que no puede ver la verdad? Es verdad que menciona estadísticas y estudios, pero generalmente no ponen de dónde viene. Lo cual termina siendo un libro que, al igual que la religión, es una cuestión de tener fe en creer en lo que él dice. Desiento todo este capítulo como si intentara defender más que nada su ego o también su creación que es la pastilla roja. Por eso no lo veo como un capítulo racional sino más bien emocional. Entonces también habla de la hipergamia. Este es un tema súper repetido. La hipergamia es el acto de buscar pareja o cónyuge de mejor nivel social y o económico que uno mismo. En mi opinión estoy de acuerdo de que las mujeres en general buscan un hombre de igual o mayor estatus social que ellas, pero por otra parte también pienso que los hombres nos enfocamos más en el atractivo físico de las mujeres. Creo que ambos sexos buscan lo mejor en diferentes cosas y no veo ningún problema con eso. De todas formas, una de las cosas que sí creo que suceden en muchos de los hombres que están en el movimiento de la pastilla roja es que creen que deben atraer a las mujeres siendo el chico bueno, haciendo regalos y favores. Entonces lo que termina sucediendo es que estos hombres terminan cayendo con mujeres que están buscando beneficios económicos. Después está el principio de kosher. Rol afirma que la iglesia se ha centrado en la captación de mujeres como una manera de sumar más personas. Él afirma que las iglesias funcionan como una franquicia, operando como negocios. Y una de las maneras de captar más personas es el principio de kosher. El principio de kosher lo que hace es verificar un producto desde el punto de vista religioso, que de otro modo resultaría sospechoso. De esta manera puede ser consumido por los creyentes, participar en él y disfrutarlo. Tomás se utiliza como ejemplo el heavy metal cristiano. Cuando él crecía había una fuerte oposición a los géneros como el heavy metal porque se consideraba satánico. Con el tiempo fue adaptado y tomado por la iglesia. El mismo proceso se repetía después con el hip hop cristiano. Entonces al principio se denuncia una tendencia, pero si ésta se vuelve popular, puede ser aceptada e incorporada a la cultura de la iglesia en general. En algunos casos, la propia doctrina se reformula para adaptarse a estas nuevas tendencias. Este es el proceso por el cual Rol sugiere que la iglesia, a mediados de los años 80, apto modelo centrado a la mujer. Esto es, ser sensible a las necesidades de las mujeres, fomentar una cultura de empoderamiento femenino, recomendar y reforzar las valoraciones de la experiencia y la lucha de las mujeres, apelar y afirmar la naturaleza emocional de las mujeres. Rol dice, la enseñanza cristiana central de que todas las mujeres son pecadoras se pasa por alto. En cambio, la noción de que los hombres son de alguna manera peores por naturaleza, que en las mujeres, está en todas partes. A veces declarada abiertamente, pero más a menudo en el subtexto y en las subcomunicaciones. Al mismo tiempo, las mujeres son elevadas a una posición de superioridad moral y espiritual. El pecado de las mujeres se excusa a menudo a los fallos de los hombres. El cristianismo, en particular, está hecho por mujeres y para mujeres. La cultura eclesiástica es ahora abiertamente hostil hacia cualquier expresión de masculinidad convencional que no beneficie directamente a las mujeres y condiciona activamente a los hombres para que sean serviciales, afeminados y que aborrezcan al género masculino. Hombres que, generalmente, no tienen ningún concepto de masculinidad convencional. También dice que la hombría siempre ha sido un estatus que se tiene que ganar, mientras que las mujeres simplemente crecían automáticamente en una feminidad socialmente aceptada. La vida de Cristo y su muerte en la cruz son una especie de hombría ganada. Según Rolo, la simbólica muerte de Cristo en la cruz es una analogía perfecta de la expectativa social que se tiene el sacrificio de los hombres. Entonces, dos cosas que cuento más como una forma de anécdota que Rolo dice. Estas son. A medida que las mujeres crecen y pasan sus 30, comienzan a volverse más religiosas, particularmente en el cristianismo, porque buscan el perdón de sus pecados. Y después tenemos el patriarcado en las religiones, cristiana e islámica sobre todo. Se dan de manera natural porque los hombres son el sexo fuerte y asumen la responsabilidad de cuidar a su familia. Define como alfa a cualquiera que produce más de lo que puede consumir y protege su territorio. Eso también le da al hombre la autoridad de tomar decisiones. Entonces, si no entendí mal, lo que dice es que las mujeres no pueden tomar poder en la iglesia porque no obrarían de manera altruista como los hombres lo hacen. Y matrimonio. Rolo dice. El matrimonio hoy en día es un contrato inconcebible que ningún hombre en su sano juicio afirmaría si las condiciones le fueron ofrecidas por un potencial socio comercial en cualquier empresa que no sea el matrimonio. Rolo dice. Sencillamente no puedo respaldar el matrimonio. Tal y como existe hoy, no lo veo como una buena idea para ningún joven. Lamento tener que adoptar esta posición porque el matrimonio monógamo impuesto por la sociedad, basado en los roles de género convencionales, ha sido la base de la estabilidad social durante siglos. Recuerda que esto lo dice un tipo con un buen matrimonio. Como les gusta decir a los Midtown, aprobar el matrimonio hoy en día es llevar a los corderos al matadero. Estadísticamente se ha convertido en la peor decisión que un hombre puede tomar en su vida en la actualidad. Sin embargo, muchos hombres quieren creer que no serán uno de esos datos. Creo que mi conclusión va por la misma línea de siempre. El libro no me gustó y cuesta mucho leerlo. Lo sentí una repetición de los anteriores con un intento de llegar a un público nuevo. Esto confesó por Rolo también. En mi opinión relaciona cosas que lo veo solo como una interpretación muy personal de él, como la analogía que hace de Jesús, de nombre altruista. Así que lo que escribe son solo observaciones que él mismo hace y en mi opinión con poco criterio. Lo estoy mirando en Amazon y me dio gracia esta review de 4 estrellas que si bien hablaba bien de él, le criticaba mucho la ortografía que tenía. Por otra parte, las ideas que explica no las siento complicadas, pero tampoco me parece didáctico. Mi ortografía tampoco es increíble, pero llevé mis libros a editoriales, lo cual lo veo como algo necesario. Lo que sí me dejó el libro es una idea más amplia del autor. Digo autor porque descubrí que no se llama Rolo Tomasi también. Su revelación espiritual y religiosa lo vi como una salida del closet, ya que no es algo que mostrara en sus libros anteriores. Él afirma no mencionarlo antes porque la gente lo iba a juzgar de no ser tan racional después de todo. Pero en mi opinión solo muestra una personalidad poco transparente donde intenta manipular su imagen sin decir todo y ocultando cosas. Por otra parte, también creo que Rolo escribió este libro influenciado por Jordan Peterson, un psiquiatra que se volvió viral en Estados Unidos, quien es abierto con ser un hombre de iglesia y se caracteriza por su racionalidad. Peterson es mencionado reiteradas veces en el libro Religión. Esta es mi opinión, pero creo que Rolo se animó a escribir sobre religión porque Peterson lo hizo y ganó muchísima más popularidad. Ambos atacan el problema de masculinidad, pero también creo que Peterson lo hace de manera más asertiva. Si soy honesto, no creo que Rolo sepa de los temas que habla, ya sea religión, seducción, relaciones interpersonales, masculinidad, etc. Lo veo más como un tipo que ganó popularidad por tocar un tema en el que muchos hombres se sintieron entendidos. Eso es todo y nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar y quedarse hasta el final. Hasta la próxima.